que lo que me queréis y más gente hoy sí completamente acompáñenme a ir de compra aquí en mi ámbito lo primero miren esa vista que el moza que tengo atrás y miren allá un globo bellísimo así que hay que caminar mucho sigan bien bueno mi gente aquí me estoy tomando un descanso y eso porque todavía no encuentro dónde cruzar la calle no sé bien por dónde cruzar a pero la voy a cruzar por ahí por ahí mismo la voy a cruzar así que también tenía la curiosidad de saber que yo puedo comprar con 100 dólares aquí en miami también creo que ustedes también quisieran saber que se puede comprar así que hoy vamos a ver que yo puedo comprar con 100 dólares aquí en miami a veces tan caro como dicen así que sí cuando encontramos en el ciber tron agua muy bonita muy hermosa es una ciber tron para eso lo bueno por lo más que no lo puede ver el gringo se bajó y dejó con niños de suba que la estaba mirando y eso pero creenme bien de qué en persona se ve más brutal se ve bien el vehículo tiene algo como si fuera un vehículo brindadio trombótico pero es bonito y se ve grueso a pero en la foto tú siempre la ve como si fuera un vehículo finito y raro pero no tiene como flow así robótico como vacano así pero no vamos a lo que venimos así que sigan bien yo estamos en el supermercado y acabo de ver esto que me gustó pero mira cuánto cuesta 25 dólares es de filete de pescado así que no vas y empezar viendo mi lugar favorito saben que si venía para acá y va a tener que venir a ver esto wow guau la bicicleta como los precios cuánto cuesta esa motora no tiene el precio vamos a ver cuánto vale esta mira esta está dura vale 168 esa vale 88 está bueno está bien de bien también bonita bien hermosa pero dejamos una de las grandes vamos a buscar una grande que sea bonita aquí está parando la cámara pero ya ahora está parando ok vamos a ver aquí vamos a ver de que la de carrera donde está no dice el precio ya ahorita si está bacana mira que está como de fixi yo no me fuera de aquí me compraron una de esas para un par de cruces aunque si hay una que sale súper barata la voy a comprar aunque me la tenga que llegar a desarmar para poder dar par de vueltas porque me quedan unos días aquí eso pero así está el estilo de bicicleta vamos a ver esta es la más la más bonita en el RD si te la compran esta albarita un poquito bien esta es como 10 mil pesos en el RD son 198 dólares está bien de bien bien de bien 10 de 10 así que albaro miren esto mira los motorcitos esto si está bonito pero es cuanto valen esto valen 248 dólares 248 dólares en verdad me gustaría verlo wow pero lo ve wow lo único que hay que mira esto esto si está barato esta patineta vale 59 no esa si está abusiva esa patina te la venden súper más cara allá el cable vale 26 26.50 y DH está bien por la calidad que tiene yo sé que 26 dólares no está en chin pero mirenle la calidad ese cable mirenle la calidad una calidad enorme digo yo ok una niña me pidió una patina cuando yo va a venir para acá así que voy a decir que consigo sus patinas esa patineta está súper leña 48 con 90 44 con 99 ok yo investigué que me puedo llevar y que no me puedo llevar pero mira esta se ve que es una súper patineta y vale 100 ni 100 vale 98 hay muchas cosas aquí de verdad que se pueden comprar muchas cosas con 100 dólares con 100 dólares con menos de 100 dólares me puedo comprar esta patina me puedo comprar esto también esta patina una sola me puedo comprar una de estas verdad esto es el área de las patinetas me puedo comprar este cable y me sobra muchísimo así que vamos a seguir viendo porque aquí hay muchísimo que ver así que sigan viendo todavía tengo mis 100 dólares y tengo que comprar así que sigan viendo me llamo la atención porque ya en RD últimamente lavan mucho carros así que les voy a enseñar los precios que hay aquí de la maquinita hacen de carro así que chequen ahora mira que barata mira esta maquinita cuesta 98 dólares esta que era de motor cuesta 124 esta también es de eléctrica que es de motor cuesta 98 esta que está aquí que es eléctrica eléctrica yo voy a ver si no me pesa mucho y se la regalo un pana que está iniciando con su negocio y él tiene una de gasolina pero con la de gasolina la de gasolina no lo ayuda mucho pero si no me pesa mucho creo que voy a volver por ella aunque no sé porque yo siempre quiero comprar un regalo a todo el mundo y al final el espacio no me da o se me agota el efectivo por ahora mismo tengo todavía pero no voy a comprar así a lo largo vamos a ver primero como que tanto va a pesar si me cabe en una maleta porque nada más traje mi maleta pequeña y necesito una maleta más grande pero esos precios me parecen bacanísimos aquí hay de todo para limpiarlo caro mira el cepillo vale 6 dólares el cepillo tú lo limpias con eso con guantes hay de todo en realidad también está la cosa así como la pieza ¿dónde está? estos son como los pitillos que llevan mira los pitillos etcétera pero sigan viendo no he gastado un dólar todavía esto sí me pareció bonito mira 21 dólares mira un paquete de estas llaves mira se ve que son bien buenas pero bien buenas ustedes me entienden y aquí mira 29 dólares este paquete que trae todas esas llaves que están ahí mira todas trae muchas llaves de eso yo voy a ver si también me cojo este va a ser un video donde yo solamente voy a gastar 100 dólares todavía no sé en qué porque estoy viendo pero si lo tengo que gastar así que para el próximo video después que te acabe este recuerden todavía no he terminado no siendo la de están aquí no he comprado voy a hacer un video ya si este video llega vamos a poner a 5.000 likes en una semana voy a gastar 1.000 dólares 1.000 dólares aquí comprándole regalos a amigos a los niños que me quieren mucho a mi sobrino etcétera así que vamos a seguir buscando porque tenemos que gastar 100 dólares sigan bien bueno mi gente miren cuánto cuesta el Play 5 vale 499 500 dólares vale el Play 5 y lo puedes probar aquí mismo tú prendes y juegas si tú quieres yo no lo voy a probar porque no lo voy a comprar obvio pero está barato ahí está valiendo como digamos como de unos 28.000 pesos en el red te cuesta súper más bien claro que te cuesta mucho mucho más de ahí así que vamos a enseñarles más juegos que vamos a ver aquí está el intento de Switch vale 299 está súper bien mira la GTA 5 ahí cualquiera la GTA 4 cualquiera la compra se la regalo a mi hermano recuerden que yo le di el Play 5 que tengo mira esto es para portarlo los juegos ahí tú puedes guardar el intento si ahí tú entiendes queda bien bonito ahí etc mira cuánto cuesta 14 dólares el puerto a dólares mira esto vale 6 dólares eso sí está duro a cualquiera compra uno de esos porque está bien barato pero sigan viendo todavía tengo 100 dólares esa ropa para bebé lo voy a poner psicópatas el bebé le voy a comprar pilas de flow pero no ahora dejen que yo vuelva no que yo vuelva a decir que me vaya a República Dominicana no, no es que en esta compra nada más son 100 dólares pero le estoy enseñando para que ustedes me dejen en los comentarios que yo debo comprar de todo lo que yo estoy diciendo que no puede faltar como la ropa del bebé casi dañado que yo hice el video y etc así que sigan viendo es mi área favorita aquí están los sartenes el caldero y etc pero nada es como mi caldero vamos a ver cuánto cuesta este paquete de caldero wow 22 dólares dos calderos este se ve que me aguanta mira este sí se ve que me aguanta se ve que aguanta el flow cuánto cuesta en eso 19 pero pesan que yo creo que yo los rompo yo creo que no pesan y la tú sabes que son buenos 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 de verdad miren este chiquito 9 dólares wow qué belleza para cocinar mira toda la cuchara cocina con bendición el maja el maja bangu así que ya casi estoy empezando a comprar sigan viendo ustedes pueden creer que eso anda corriendo para ir eso puede hacer que yo compre uno de eso pero yo no sé se puede haber por ahí no entiendo se puede sacar para afuera para ver lo voy a ver si me llaman la atención voy a grabar para que ustedes vean que me llaman la atención pero lo tengo que sacar para ver porque este se ve que es más chiquito verdad pero este se ve que es más grande y si este vale 148 si yo puedo comprar ese pajo un chin que corra rápido y llévanlo para redes lo voy a comprar así que déjame pregunta primero si yo lo puedo ver a una señora me dicen que le ve el peso pero no se puede sacar de la caja ese es el problema como ya le veo el peso pues yo estoy seguro que si no salió lo que voy a comprar dejamos bueno mi gente yo estoy casi por lo que cometí un error yo no sé qué el motorcito que está aquí como abrieron la caja bajo de precio valía 248 por ahora vale vale 248 ahora vale 198 pero el problema es como yo me lo voy a llevar si yo no con cargo ni nada como lo voy a hacer es un bobo pero lo voy a mantener pendiente pero veo que es el único que queda vamos a comprar todo lo que tenemos que comprar porque tenemos que volver para acá rápido así que vamos a gastar los 100 dólares pero ya sigan viendo ya encontré lo que voy a empezar a comprar voy a empezar a comprar plata este es más maduro están tan maduro yo voy a coger lo que dice para mí que es tan maduro yo no entiendo como es el tranquilo yo no entiendo voy a comprar un par de plata yo no sé como que es maduro yo no entiendo como es hay que decir que es 50 ese que es centavo pero nada yo tenemos plata sigan viendo está rico por allá porque yo no puedo coger muchas cosas porque yo ando solo y estoy un poquito lejos no está lejos pero sí así que vamos con un salame a ver tenemos un salame para ver si no vamos a llevar una uva también a mí me gusta mucho no la duro esta uva verde a ver que sabe para que para que para que para que para que así salame seguimos 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 llevándolo llevando 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 llevándolo por el rey acabo que llega guay ch 我是 vene salame enos calmá muñe salame aquí no hay salame la de la franja me gustan mucho es una carne es una carne está bien macarón El filetero es buenisimo. Vamos a cocinar ahora eso. Esa es la linda que vale eso. No se si no sabe tan barato. Vamos a un azadar. Este es pecado. Creo que iba a hacer un video. De comer. Este es pecado si yo hice un video. Yo creo que yo creo que va a cocinarlo buenisimo. Este es lo que me duele. Este es el carrer me lo llevo. No, vamos a buscar salame todavía. No, vamos a buscar salame. Esto es lo que nos vamos a buscar. Vamos a buscar salame. A ver lo que hay por aqui. A ver lo que hay por aqui. A ver lo que hay por aqui. A ver lo que hay. A ver lo que hay. Pero todavía no encuentro el salam ¿Dónde quedó el salam? 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 Tengo dos horas buscando el salam Así que Sigan bien Mi gente, ando buscando otra cosa El que ya me conoce y se fija siempre en los videos Yo ando buscando gasolina Gasolina para mí Para yo estar energético Gasolina, ¿qué sería eso? Vayan bien Sigan bien Vayan poniendo en los comentarios ¿Qué se refieren? Mi gente, no compré gasolina Lo cambié por esto Me compré un jugo nada más Yo voy a comprar gasolina Luego le digo porque hay un cambio de gasolina Ahora vamos a usar otra gasolina La gasolina es refresco Pero ahora no voy a usar refresco Así que ya voy a llevar esta cuenta Ya Lo que tengo es esto nada más Ahí no hay nada de cuarto Es uva Un pulso Uva Es uva Y plato Así que vamos a pagar la cuenta Así que Quedé emocionadísimo Con el motorcito Y con todo lo que vi Yo voy a ver este video Para ir eligiendo cosa por cosa Y ustedes también pongámoslo en los comentarios Así que Sigan viendo Vamos a pagar Mi gente, ya compré Ya llevo mi bolsa Aquí normalito Voy solo Lo quiero mucho Este verdad Se compra esta campanita Miren que nublado hay Hay un nublado de pinga Que si esa agua cae Y me agarra Porque yo estoy un poquito lejos Pero no tan lejos De donde Porque yo soy loco Me gusta caminar mucho Porque a mí me gusta Saberme los sitios Enteros Mira esa maquinita Saberme los sitios Entonces si tú andas Montado todo el tiempo Y vainas Si tú no me encontras No vas a saber Donde está metido Ahora yo sé Donde yo estoy Y sé llegar A todos lados Así que ya ustedes saben Lo quiero mucho Ponganme en los comentarios Que creen que debo llevarle A mis amigos La maquinita Los niños Si o si tengo que llevarle algo Pero déjenmelo en los comentarios Por favor Lo quiero mucho Así que Como siempre Sigan viendo Gracias Gracias Gracias